El expresidente argentino, Carlos Menem, fue ingresado en una clínica de Buenos Aires, donde permanecía en observación por un presunto cuadro de neumonía, confirmaron fuentes cercanas al exmandatario. Menem, de 89 años, fue ingresado este sábado en el Instituto Argentino del Diagnóstico con pronóstico reservado, según indicaron fuentes de la familia del dirigente peronista. El también actual senador por su natal provincia de La Rioja permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Privada por Seguridad ante un posible cuadro de neumonía, según indicó otra fuente allegada al exjefe de estado. Está bien. Medicado, añadió la fuente.